El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Los adultos mayores ya tienen representante de su belleza. Les tengo los encargos que le hizo el exalcalde Aymer Arango a Lina María Segura por si llega a ser alcaldesa de Tuluá. Espérenlos en la campana. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. La mejor manera de darse cuenta de lo que está sucediendo en el centro y norte del valle. Estas son las noticias del día. En el Instituto de Medicina Legal continúa sin identificar el cuerpo de un hombre que fue hallado sin vida a orillas del río Tuluá. El cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 25 años fue encontrado a orillas del río Tuluá a la altura de la urbanización San Francisco en la madrugada de este domingo. La víctima, quien aún no ha sido identificada, presentaba cuatro heridas al parecer por arma de fuego en la cabeza y parte derecha del tórax. Los cuerpos de investigación adelantan el debido proceso para establecer las posibles causas de este homicidio y la identificación, pues no se encontró documentos personales en el lugar de los hechos. El cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal donde se realizará la autopsia de ley y donde se esperaba familiares se acercaran para su respectiva identificación. Con este homicidio ya son 59 muertes violentas en lo que va corrido del año en Tuluá. Un incendio forestal se registró en el municipio de Andalucía al parecer por la imprudencia de personas inescrupulosas que arrojaron colillas de cigarrillo en un sector de este municipio. Los bomberos lograron controlar la emergencia. Organismos de socorro invitan a la ciudadanía a prevenir estas situaciones, no arrojando elementos que puedan generar este tipo de conflagraciones. No se presentaron pérdidas ni víctimas. El puesto de salud del barrio Victoria en Tuluá ya no presta atención personalizada a pacientes crónicos, situación que según la comunidad de este sector perjudica de manera directa a varios usuarios. Luis Eduardo Ayala, representante de esta comunidad, manifestó que el programa ya no se presta en el centro de salud. La inconformidad es de que aquí en el puesto de salud del barrio Victoria, que pertenece al hospital Rubén Cruz Vélez, se venía prestando todos los servicios. Entre ellos, el servicio que se le presta a los crónicos. Las directivas del hospital centralizaron esta atención a estos programas en la sede central del hospital Rubén Cruz Vélez. Asimismo, manifestó que la comunidad presenta dificultades para el desplazamiento hasta otro sector, al cual deberán acudir de ahora en adelante para recibir esta atención especializada. Primero, porque tienen dificultad física en su desplazamiento hasta allá, o también económica, porque no tienen de pronto el dinero con que pagar al menos un motorratón o un taxi. Varios de estos usuarios me buscaron para que yo, como líder de la comunidad, intercediera ante el hospital. Yo ya me apersoné del asunto, radiqué un oficio haciendo la solicitud para que estos servicios se vuelvan a prestar como se venían prestando en el puesto de salud. Aunque la institución actualmente presta otros servicios, la comunidad exige el reintegro de este, pues los afectados proceden de diferentes sectores. Cabe resaltar, el problema únicamente es con el tema crónicos. De resto, lo que son la atención de consulta externa, odontología, toma de citologías y otros servicios que se vienen prestando en el puesto de salud, no tienen ningún inconveniente, se están prestando de buena calidad. No solamente son personas de aquí del barrio Victoria, a mí han llegado personas que viven en Senegueta, que viven en La Ribera, en otros sectores aledaños que utilizan el servicio del puesto de salud. Por todos los medios de que vuelvan a prestar, se vuelva a prestar este servicio que se venía prestando acá en el barrio. Los pacientes crónicos esperan todo se reestablezca pronto para continuar con sus respectivos chequeos y tratamientos. Y sobre este tema, uno de los afectados por la falta de atención a pacientes crónicos dialogó con CNS Noticias. Marco Aurelio González es un adulto mayor del barrio Victoria, quien recibía atención como paciente crónico hace bastante tiempo, y quien ahora es uno de los afectados por la cancelación de este servicio. Yo, para la presión sobre todo. ¿Hace cuánto tiempo lo trataban en este puesto de salud? No, hace como, bueno, 8 o 10 años que me tratan ahí. Pues lo único es que aquí le toca a uno para ir a un control o para algo allá, entonces uno a veces no tiene con qué. Y aquí le meten 2.000 pesos para ir, 2.000 para venir, otras veces no puede, uno tiene que volver, entonces es el problema. En cambio yo aquí en el barrio Victoria, yo estuve aquí en el puesto de salud mucho tiempo, me atendían bien y todo. Y de un momento a otro me pasaron para la Rubén Cruz, me pasaron los papeles y todo para allá. Entonces ya me toca ir allá. El afectado pide se les vuelva a atender de manera permanente a todos los pacientes crónicos en este puesto de salud. Y yo creo pues que siendo uno de aquí pues deben de hacerle lo que sea aquí en el Victoria. Necesitamos que nos presten el servicio, que nos hagan el favor en el barrio Victoria. Como él, son varias las personas que no cuentan con los recursos económicos para efectuar el desplazamiento hasta el hospital Rubén Cruz Vélez, donde se les hace el respectivo seguimiento y quien espera todo vuelva a funcionar como antes. Varios incendios forestales fueron controlados este fin de semana por bomberos aeronáuticos ubicados en el aeropuerto de Farfán, en Tuluá. Así se prepara el equipo de bomberos de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea Colombiana, ubicados en el aeropuerto de Farfán, los cuales acudieron a varios llamados de emergencia este fin de semana, entre ellos una quema, entre comillas, controlada en la institución educativa Santa Isabel, la cual se propagó a 85 metros de altura aproximadamente y otra presentada en cercanías a este terminal aéreo. Se inició un incendio también forestal en un cañadusal que comprometió también un potrero que estaba aproximadamente a unos 300 metros de distancia del BOR, de aquí del aeropuerto Farfán. Con el apoyo de un piloto que estaba haciendo instrucción, un piloto civil en este caso, nos dio algunas coordenadas y unas indicaciones del riesgo que estaban corriendo algunas viviendas que están cerca. Y procedimos a controlar la emergencia. Se controló la emergencia afortunadamente con el equipo nuestro, con el equipo de bomberos de la Escuela Militar de Aviación de la Fuerza Aérea. Posterior a esto, pues ya nos dedicamos a controlar más que todo por el cambio de viento y eso que no se fuera a aproximar hacia el BOR. Terminamos aproximadamente con 150 metros de distancia del BOR, del BOR, de aquí del aeropuerto Farfán. Este tipo de quemas se debe en muchas ocasiones al excesivo calor que se combina con cigarrillos arrojados por la ciudadanía, pedazos de vidrio delgado y la inadecuada manipulación del fuego, ocasionando emergencias, para lo cual este cuerpo de socorro da ciertas recomendaciones. Evitar este tipo de situaciones mencionadas, las fogatas, tener siempre al lado un teléfono de emergencia, tener, aparte de los teléfonos de emergencia, tener incluso números personales. Para mí es un secreto la situación del calentamiento global. En este momento lo que tenemos que tener bien presente y la invitación en realidad es a agotar todos los recursos y todas las medidas de prevención por los cuales se presentan este tipo de incendios forestales. Estos héroes de carne y hueso reiteran el permanente servicio a la comunidad. Siempre estamos dispuestos para apoyar a la comunidad tulueña en cualquier ámbito de emergencia. Lo que se les presente, para eso está la fuerza aérea, para eso está el equipo de bomberos, el equipo de controladores aéreos, el equipo de pilotos incluso, que muchas veces desde el aire, nos indican algunas situaciones de emergencia o de alarma que se pueden presentar. Una actividad de alto riesgo, pero que protege la integridad de las personas y la protección del medio ambiente en este constante cambio climático. Y espérense en ese noticias después de comerciales, la adhesión de Aymer Arango a la campaña de Lina María Segura. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. La candidata a la alcaldía por el partido de la U, Lina María Segura, presentó en rueda de prensa la adhesión a su campaña a la alcaldía del abogado y exalcalde, Aymer Arango Murillo. La llegada de Aymer Arango a la campaña de Lina Segura le brinda mayor confianza a la ingeniera, quien se siente respaldada por la experiencia y el peso de una buena gestión. La altura de Aymer Arango es un hombre político, 100%, es un hombre que hoy está trabajando mucho en la academia, pero es un hombre político, es un hombre que viene aquí a enseñarnos también. Yo le he dicho a él que yo soy una muy buena alumna y que este tema me gusta, me apasiona, que tengo ganas, como él muy bien lo dice. Y cuando uno tiene ganas, pues puede lograr muchas cosas para su vida. Hoy estamos proyectando un gran cambio para esta ciudad, un cambio que lo estamos requiriendo con urgencia. Estamos necesitando seguir construyendo por el desarrollo social de la ciudad. El tema político es un tema fundamental. Yo sé que con la llegada del doctor Aymer Arango, para muchas personas va a ser garantía. Él es garante de que vamos aquí a cumplir esos cambios para esta ciudad, de que vamos a recuperar esa confianza, pero sobre todo teniendo en cuenta a la comunidad en procesos de participación. Después de dialogar con la doctora Lina, asumimos el compromiso de hacer un acuerdo programático. Creo en ella, creo en la mujer tulueña, creo en la palabra de mujer, creo que tiene sensibilidad social y creo que vamos a recuperar ese prestigio perdido durante los últimos 12 años. Creo que Tuluá debe recuperar ese liderazgo con autonomía, con independencia, con inclusión, con participación y creo que Lina Segura se ha comprometido conmigo y con los tulueños, hacer un gobierno con autonomía e independencia, con la palabra, el cumplimiento de la palabra, generando confianza. El mensaje de Aymer Arango es apoyar a Lina para lograr un cambio y concertar con los ciudadanos. Yo soy una mujer de concertación, una mujer que siempre me he caracterizado por los procesos participativos. Yo considero que las decisiones se toman cuando hay una buena gobernabilidad y la gobernabilidad parte de darle a esa participación tanto a la comunidad y sentarnos concertadamente y trabajar por una buena organización de la ciudad, por una buena planificación. Yo pienso que los procesos que se imponen no son procesos que arrojan buenos resultados. Y Lina Segura es una mujer que le gusta mostrarles buenos resultados. Yo no soy la persona que voy a cuestionar a los antecesores. Lo que sí le puedo asegurar es que Tuluá perdió el liderazgo hace 12 años, Tuluá perdió el escenario nacional y departamental, en Tuluá se perdió la confianza y hay que recuperarla. Mi administración fue un gobierno de concertación, ahí están las obras. Todas las obras que hicimos en Tuluá, el estadio, el hospital Rubén Cruz, los dos puentes, 600 cuadras de pavimento, la sede de la tercera edad, el haber sido escogido el mejor alcalde comunal de Colombia me permite tener la autoridad suficiente para convocar a los tulueños con ese cariño y afecto que lo demostraron en las encuestas, donde siempre estuve bien posicionado de que podemos sacar a Tuluá delante y generar esa confianza que requerimos. Y Lina Segura representa a la mujer, ese sí es el verdadero cambio. El exalcalde quien aspiraba a la alcaldía declinó y se unió a Lina Segura para ocuparse de sus proyectos académicos en Argentina. El precandidato a la gobernación del Valle, Jorge Homero Giraldo, visitó Tuluá como parte de su recorrido por el departamento. Jorge Homero Giraldo aún no se ha inscrito como candidato a la gobernación, pese a tener el aval del Partido Liberal. En el centro y en el sur, en el norte, en el oriente, trabajando muy duro porque esta es una campaña que apenas arranca, yo no me he inscrito porque estoy esperando la presencia de los directores nacionales de mi partido, ya tengo el aval, ahora esta semana estoy trabajando lo más importante que es el programa, porque ustedes saben que ahora el programa es como la escritura que uno firma cuando la entrega a la registraduría, luego le hacen un balance a unos que nosotros en el departamento tenemos que mirar no solamente el Plan Nacional de Desarrollo, sino el Plan de Desarrollo Departamental. Tenemos que mirar la Ley 550 en la que estamos inmersos en el departamento con la deuda hasta el 2018. Según el precandidato, Tuluá tiene gran importancia dentro de su propuesta de gobierno. Pues ustedes saben que mis amores están en el centro del Valle del Cauca, lo he dicho aquí en Tuluá hoy, que le debo a esta ciudad mi primer empleo como funcionario del hospital, le debo mi profesión de abogado de la Universidad Central y le debo también políticamente porque las mayores votaciones que yo tuve para la Asamblea, la Cámara, las tuve aquí en la ciudad de Tuluá. Con respecto al incidente ocurrido con la registraduría en las elecciones pasadas para gobernación, Jorge Homero espera que esta vez haya transparencia. Espero que primero se hayan mejorado los controles y segundo, lo más importante es que se tecnifique la registraduría y la empresa que contrate sea una persona seria, sea una persona jurídica seria, sea una entidad responsable que no se deje filtrar como pasó en la campaña pasada. Le vamos a colocar toda la inteligencia del mundo para que estas elecciones sean limpias y transparentes. Aseguró que su deseo es gobernar con el pueblo y no desde un escritorio. El precandidato a la alcaldía, John Jairo Gómez Aguirre, está pendiente del posible aval por parte del Partido Liberal. Así lo dio a conocer Jorge Homero Giraldo, quien aseguró que es muy posible que se dé a favor en la presente semana. La presencia del dirigente político Jorge Homero Giraldo le da confianza a John Jairo Gómez en la posibilidad del aval del Partido Liberal para su candidatura a la alcaldía de Tuluá. Representa un gran orgullo y que hombres con la experiencia de Jorge Homero Giraldo y del presidente de la Asamblea, Luis Enrique Luis Millán, lleguen a apoyarnos con la decisión que le están haciendo, me llena de compromiso, de orgullo y ratifica que ellos tienen buena visión de quién puede ser un gran gobernante para la ciudad de Tuluá. John Jairo es un hombre popular como yo. Esos venimos de la nada, es decir, venimos de abajo. Nadie nos ha regalado nada. Todo lo que tenemos en la vida lo hemos conseguido luchando y él conoce la ciudad, él ha sido secretario de gobierno, ha sido concejal y conoce cada una de las inquietudes, las necesidades que tienen los barrios y, lo más importante, las comunas de la ciudad. Gómez Aguirre dice que reúne las condiciones para ser el aspirante a la alcaldía por el Partido Liberal. Estamos convencidos de que así va a ser, porque así se ha hablado con los grandes dirigentes del Partido Liberal en nuestra región, porque yo fui concejal liberal y porque el respaldo de la ciudadanía demuestra que el Partido Liberal puede, en John Jairo Gómez Aguirre, tener la ficha para ser la mejor alcaldía que tú lo has tenido a partir del 1 de enero de 2016. Frente a los ataques a su campaña, el abogado asegura que sigue adelante trabajando. Porque voy de primero en las encuestas. En todas las encuestas me muestran de favorito en la opinión pública. Entonces inventan, tergiversan, falsos testimonios, ponen a rodar versiones falsas, haciendo una campaña sucia. Yo qué le pido a la gente, no hagan eso. Ganémonos el cariño de los tulueños, ganémonos el corazón de los tulueños con la experiencia, con la hoja de vida, con la constancia, con la persistencia, con nuestra trayectoria y con nuestras propuestas. Vamos a hacer un acto masivo en la ciudad de Tuluá que acompañará la inscripción de John Jairo Gómez Aguirre, de la alcaldía. La representante a la Cámara del Partido Verde, Ana Cristina Paz, expresó su incomodidad por la falta de unidad entre los voceros municipales aquí en Tuluá. y dijo que ante la falta de consenso para elegir un candidato único en Tuluá, tendrán que conformarse con la decisión que se tome en Bogotá. La congresista dijo que a nivel nacional se habían impartido directrices para escoger el candidato en cada municipio. Junto con el senador Jorge Iván Ospina, hace alrededor de unos dos meses nosotros nos reunimos y les dimos unas pautas, unos mecanismos para que dentro del municipio y de todos los compañeros que hacen de la dirección municipal, dentro de los precandidatos y todo, llegaran a un consenso, que esos siete precandidatos llegaran a un acuerdo para que de allí se escogiera a la persona idónea, ¿cierto? Ahí que se expuso, era que se hiciera un foro, se presentaran las hojas de vida y de pronto una encuesta, pero ya estamos a portas de que se acabe de pronto el término para entregar los avales. Manifestó su inconformidad con la división del partido en Tuluá. Nos hemos encontrado que no hay consenso, ¿ya? Cada uno en estos momentos hay ya identificados dos grupos que están con un candidato, un grupo, y por otro lado están con otros tres candidatos. Todos son muy buenos, a todos los conozco, todos tienen las calidades y la formación para llegar al primer cargo, porque esa es la idea desde el partido Alianza Verde que tengamos dentro de los municipios personas idóneas y personas coherentes con el partido. Entonces, siendo así las cosas, pues vamos a llevar el proceso de Tuluá, de todo lo que se ha venido haciendo, porque se impugnó una circular, algunos compañeros, entonces allá se ha venido haciendo el estudio por parte de los jurídicos, entonces en vista de todo eso, entonces ahí se tomará la decisión. Para la congresista, el partido verde en Tuluá perdió su oportunidad de unir criterios en torno a un solo candidato a la alcaldía. Lastimosamente, para los tulueños, se ha cedido un espacio. ¿Por qué lo digo así? Porque se cedió a que las instancias desde Bogotá se tome una decisión, ¿ya? donde sí, vamos a estar los dos congresistas del Valle, pero además de eso, van a estar los otros congresistas que no son del Valle. No saben qué es lo que pasa en Tuluá. Es la realidad. Entonces, siendo así las cosas, a partir de la próxima semana, nosotros vamos a tomar una decisión frente al tema de Tuluá. ¿A que a lo que no se decidió en Tuluá le toca esperar el pupitrazo en Bogotá? Totalmente. Ah, que Jorge Iván y yo, nosotros debemos de llegar a unos acuerdos, presentar ante el Comité de Avales para que se llegue a una realidad de quién va a ser el candidato, sí, lo vamos a tomar, pero se toma junto con los otros congresistas y con el Ejecutivo, que no son parte del Valle del Cauca. Así las cosas, solo resta esperar el anuncio oficial por parte del Partido Alianza Verde para Tuluá. El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Martín Incapié, se reunió con la comunidad de Bocas de Tuluá para conocer sus necesidades. En un recorrido realizado por el sector de Bocas de Tuluá, el aspirante a la alcaldía conoció más a fondo las problemáticas de esta comunidad. Es una jornada muy importante, hoy hemos estado en lo que es Bocas de Tuluá, tres esquinas, adelantando una visita muy importante donde hemos podido dialogar con los ciudadanos, hemos podido conocer sus problemáticas, sus necesidades como las de iluminación, de escenarios deportivos, de solución de temas de alcantarillado, una comunidad con muchas necesidades y que es necesario desde la alcaldía darle una mirada más fuerte a esta comunidad. Comunidad que respondió de manera positiva. Le comento que hemos podido tener un diálogo directo con los ciudadanos y lo que vengo haciendo es eso, recorriendo las calles, recorriendo los corregimientos, las veredas y la oportunidad de poder dialogar con la gente, uno encuentra una receptividad, algo muy bueno y encuentra una manifestación de apoyo, de conocimiento, porque la gente lo que quiere hoy es un cambio de verdad y un cambio radical para Tuluá. El líder político manifestó que esta es una manera directa de llegar a la comunidad. Porque hay que llegar directamente a la ciudadanía sin intermediarios, esto hay que hacer un trabajo directo, hay que hacer un trabajo donde con amigos lleguemos a ellos y escuchemos esas problemáticas que tiene la ciudad, por eso nuestra estrategia de escucha, de diálogo es directo con la ciudadanía. Espacios con los que se busca un cambio en la sociedad tuluña. Vamos a comerciales y al regreso los deportes, no se muevan, ya volvemos. Bienvenidos a los deportes aquí en CNS Noticias, el equipo corazón inició con pie derecho el segundo semestre de la liga al derrotar dos goles por uno al envigado, siendo esta la primera vez que el cuadro tulueño vence en el parque estadio. En el oceno local ya se prepara para recibir al Deportivo Pasto este fin de semana. El primer gol de Cortulúa llegó a los 18 minutos del primer tiempo de tiro libre. La anotación fue de Jonathan Muñoz. Cortulúa se afianzó en el primer tiempo ante un envigado que no proponía, ansioso y sin ideas. Con una actitud diferente en la segunda parte, Envigado logra empatar con Faber Cañaveral a los cuatro minutos de haber comenzado. Al minuto 39, Cortulúa anota su segundo gol originado por un nuevo tiro libre, anotación de Martín Payárez. 2-1 a favor del equipo del Corazón del Valle. Gran victoria de Cortulúa, tres puntos más que lo alejan del descenso directo. América de Cali le ganó tres goles por cero al Bogotá Fútbol Club en la primera fecha del segundo semestre del torneo. El partido se disputó en el estadio 12 de octubre en Tuluá. Con anotaciones de Brian Urwen y Steven Tapiero y Facebook de Mercado, el cuadro Escarlata comenzó con pie derecho el segundo semestre del torneo ante Bogotá. Yo creo que veníamos a buscar esto, sacar un buen resultado en el cual pudiéramos empezar con pie derecho y gracias a Dios se pudo sacar un resultado positivo y poder marcar tres goles importantes para el equipo. El equipo siempre ha estado motivado, el equipo tiene los objetivos claros, lo que se trazó, se está trabajando para eso, la idea es llegar fuerte a esos cuadrangulares y bueno, arrasar con todo a mediante que va pasando el torneo. Con este triunfo, América llegó al tercer lugar del torneo con 28 puntos. Empezamos en la fecha de octavos y hoy somos terceros a tres puntos del segundo, entonces eso muestra lo apretado que estamos. América en la próxima fecha recibirá a fortaleza. Los hinchas del América de Cali salieron felices del estadio 12 de octubre luego del buen resultado obtenido por los escarlatas. La ilusión de volver a la A volvió a los seguidores del rojo. La hinchada que tiñó de rojo al estadio 12 de octubre salió agradecida e ilusionada con el ascenso del equipo este año. Es buena para hacer el primer partido, estuvo muy bien. ¿Qué expectativas tiene para este segundo set? Pues esperamos que subamos, eso es lo que se espera del equipo. Muy bien para arrancar está bien el equipo, esperemos a ver que se acoplen los nuevos jugadores y yo creo que ahora sí vamos a pasar a la A. Así es que queremos ver el equipo, así como jugó hoy, con ganas, con berraquera, porque nosotros somos americanos de corazón. Es un muy buen partido, un América con integridad, o sea, le pone ganas al juego, no le da miedo, está tocando, viene y va, recuperan, y una defensa espectacular, el mejor del partido fue Murillo. ¡Murillo! 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 ¡Rocorazón! Los hinchas esperan que esta victoria sea el inicio del camino hacia la máxima categoría. El Inder realizó una jornada deportiva en la cual los beneficiados fueron los habitantes del corregimiento de Cienegueta. La jornada deportiva que inició desde muy temprano trasladó las diferentes disciplinas deportivas del municipio hasta el corregimiento de Cienegueta con el objetivo de integrar a través del deporte. El principal objetivo de la actividad es dar a conocer la actividad de masificación y de formación que tenemos en el Inder de Tuluá. Con el desarrollo de esta actividad se extendió el llamado a todos los niños para ser parte de las filas deportivas del municipio. Hemos tenido atletismo, judo, boxeo, tenemos karate, en la tarde tenemos otra actividad de rumboterapia para que integren a toda la comunidad. Uno de los objetivos principales que tenemos en el Inder pues a cargo de nuestro director Fernando Hurtado Bonilla es precisamente eso que los niños se integren a todas las disciplinas deportivas para que hagan buen uso de su espacio libre, aprovechamiento del tiempo libre como tal y los invitamos, el Inder está dispuesto a recibir a los niños de cualquiera en todas las disciplinas. Momentos de esparcimiento entre habitantes y deportistas que se unieron para fortalecer e impulsar el deporte como herramienta de crecimiento y desarrollo social. Y es todo en deportes, vamos a comerciales, a regreso, mucha más información en Zona Rosa y La Campana. Hola, bienvenidos a Zona Rosa. Comienzo contándoles que los adultos mayores ya tienen reina, la cual fue elegida de manera oficial este fin de semana. Fueron 13 las participantes representantes de los diferentes grupos de la tercera edad de Tuluá, 13 aguerridas, valientes y hermosas mujeres que se disputaron el cetro y la corona y quienes después de desfilar en traje artístico y gala por fin conocieron el resultado. La elegida Gladys Ospina, representante del grupo de la tercera edad La Paz del Paraíso. Presenta para mí una gran alegría y una satisfacción muy grande porque sé que nuestros adultos mayores a pesar de nuestra edad tenemos todavía para tener lo que nos lo que tenemos que es nuestra alegría nuestra sencillez y por qué no todavía tenemos belleza. La jornada maratónica iniciará para esta representante de la belleza de manera inmediata pues desde ya quiere fortalecer el papel del adulto mayor en Tuluá. El pensar siempre lo he pensado sin antes de ser reina porque qué bueno hacer algo por nuestros grupos o sea no porque les falten sino visitarlos y hacernos sentir de que somos una familia y que esta familia tiene su representante cada año entonces eso es lo que eso es lo que yo pienso visitar mis grupos y también quiero decir que tenemos unos profesores espectaculares y eso nos llena de alegría porque ellos nos motivan demasiado una reina que se siente feliz de ser quien es y de quien representa que me siento feliz de ser reina del adulto mayor porque me parece que a esta edad nos sentimos todavía jóvenes y muchas gracias porque yo sé que muchos me distinguen me conocen y sé que también muchos se van a alegrar como mi grupo como mi comunidad como mis profesores del INDER y como la administración que siempre nos ha apoyado que linda representante de los adultos mayores el programa de formación artística construyendo futuro sigue fortaleciendo el talento de niños y niñas a través del dibujo actualmente son 35 niños tulueños quienes disfrutan de este espacio cultural los días martes y jueves en horas de la tarde en el cual a través del dibujo fortalecen sus valores este curso lo estamos dando los días martes y jueves desde las 2 y media hasta las 4 y 30 damos lo que es en artes plásticas como dibujo básico dibujo realismo y profundizamos en caricatura realizamos dibujo básico luego lo vamos o sea es algo procesal donde tratamos de que ellos salgan con un conocimiento muy elemental y con buen énfasis en la caricatura más que todo enseñarles algo artístico es como hacer un tejido social como de pronto mezclar entre amistades hacer buenas lazos digamos entre las mismas personas como padres como alumnos profesores coordinadores esa es la idea los pequeños artistas expresaron lo que sientan al hacer parte de este proyecto en el cual han aprendido diferentes técnicas de caricatura a dibujar aprender a hacer rostros el cuerpo del hombre y de la mujer completos acá es muy bueno aprender a dibujar y a muchas cosas he aprendido muchas cosas es que por ejemplo para muchas técnicas como de cuerpos también nos enseña cosas pasadas para aprender a dibujar ya acá en el futuro y es muy bueno a mí que me gusta desde pequeño ¿en qué te ha beneficiado? pues de mucho a mí que me sirva es de mucho porque esa es mi meta cuando sea grande y eso fue lo que yo siempre quise de pequeño este taller que se dicta de manera gratuita aún tiene cupos disponibles y se espera asistan pequeños talentos para que creen fantásticos mundos hechos a lápiz que niños tan talentosos en este programa también hay espacio para los adultos a través de las manualidades a este programa del departamento de arte y cultura del municipio de Tuluá también se vinculan los adultos tulueños quienes a través de diferentes artes y oficios crean posibilidades de desarrollo este taller se da una vez a la semana los días jueves de 3 de la tarde a 7 de la noche y pues se llama artes y oficios la idea es aprender a aprovechar elementos que nos da la naturaleza y elementos que pues podemos podemos tener acceso como son residuos industriales de pronto algunos residuos vegetales para convertirlos en artesanía y darles un uso importante ya sea en la casa o de pronto para algo laboral algo comercial las participantes quienes hasta el momento han creado diferentes productos ven en este espacio una oportunidad de crecimiento económico pues es muy bueno porque uno viene la primera clase aprendimos a hacer nudo plano con ese nudo plano hicimos unas trenzas hicimos portamateros que son donde van las materas y matas bien bonitas y hemos trabajado también correas algunas compañeras han hecho balacas ahorita estamos haciendo unos móviles entonces muy interesante porque uno tiene tiempo libre y es algo que le sirve a uno porque uno aprende a trabajarlo y con eso mismo puede ofrecerle a sus conocidos y va sacando plata para mejorar la economía el objeto del programa es social es llegar a la comunidad para ofrecerles un espacio cierto donde puedan aprender haciendo la idea es que se acerquen los jueves a las 3 de la tarde al programa al taller de artes y oficios y bueno pues es cuestión de trabajar con hilos con piolas fibras naturales semillas cuencos de madera bueno una infinidad de materiales y de elementos con los que podemos hacer como se dice hacer magia hacer muchas cosas bonitas lindas artesanías hechas totalmente por tulueñas y las calles de Tuluá se bañaron de historia con un desfile oficial de los autos clásicos de otras décadas los propietarios eran los más felices exhibiendo sus autos clásicos clásicos destacados por su color diseño y hasta por su característico pito que retumbaba sin cesar un recorrido que atravesó la ciudad para traer a colación recuerdos de épocas pasadas donde el diseño de la Mercedes Benz Morris Oxford entre otros surcaron las calles del municipio Corazón un desfile que dejó impregnado en el aire tulueño un aroma a historia la historia de los clásicos automotores que grandes clásicos es todo en Zona Rosa pero nos vemos el próximo miércoles con más información cultural y de entretenimiento hola que tal a todos bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNC Noticias suena nuestro primer campanazo el exalcalde de Tuluá Aimer Arango Murillo regresó al escenario político pero no como algunos querían es decir no como candidato sino como gerente de campaña de Lina María Segura y como toda alianza nueva ya hay comentarios por ejemplo que esta sombra le llegue a Lina en el momento preciso para que las buenas obras del que ha sido considerado el mejor alcalde de todos los tiempos en Tuluá la cobije los que saben de política esperan que esta unión le haga mucho bien a la campaña de Lina porque dice que tenía un peso encima que la estaba perjudicando a ver si ahora las opiniones cambian esperemos a ver bueno señores el exalcalde Aimer Arango en su discurso en rueda de prensa de Lina María Segura hizo casi que un balance de su gestión como exmandatario de los tulueños habló de todo lo que hizo y de lo buen alcalde que fue de su distinción como el mejor alcalde comunal de Colombia hasta de su eslogan estamos en acción Tuluá es nuestra obra más de uno quedó con las ganas que él se hubiera postulado para la alcaldía de Tuluá pero lo que más impactó a los asistentes es que le pidió a Lina Segura que si llega a ser alcaldesa no gobierne a la sombra de nadie que sea incluyente que le devuelva la confianza a los tulueños y que tome sus propias decisiones interesantes tareas ¿no les parece? Sigue sonando la campana tremendo lo que sucede con el partido Alianza Verde en Tuluá a falta de consenso por el candidato único a la alcaldía a nivel municipal serán ahora los padres del movimiento en Bogotá quienes lo definan dos personajes claves entran a jugar un papel muy importante en la definición del candidato el senador Jorge Iván Ospina y la representante a la cámara Ana Cristina Paz ambos tienen la difícil tarea de ponerse de acuerdo por su parte los precandidatos Carlos Aldarriaga y Marco Arbeláez están a la expectativa como dicen los colegas seguiremos informando Otro que está a la espera del aval pero del partido liberal es John Jairo Gómez Aguirre la visita de Jorge Homero Giraldo fue un espaldarazo tremendo a esa aspiración pues Homero ya está haciendo planes para cuando ambos sean gobernador y alcalde mire mis amigos me gusta rodearme del pueblo y conocer las inquietudes de cada uno y por eso le he dicho aquí a John Jairo que le voy a quitar la silla unos días para venirme a sentar a gobernar desde Tuluá Jorge Homero Giraldo espera también que haya transparencia en las elecciones para gobernación pues en la contienda pasada quedaron muchas dudas ojalá y la historia no se repita por el bien de la democracia suena suena la campana y la decir está circulando en las redes sociales principalmente en Whatsapp un audio donde se escucha la voz del ingeniero Gustavo Vélez hablando para un medio de comunicación en tono iracundo contra Rafael Eduardo Palau cuando fue alcalde obviamente fue de la campaña pasada cuando perdió las elecciones para que vean señores que el pasado no perdona y en esto de la política la gente busca como sacarle los trapitos al sol a los precandidatos especialmente cuando establecen alianzas y principalmente cuando de manera histórica ya hay antecedentes de rivalidades allá ya hay señores que cosas y es todo por hoy aquí en la campana nos vemos en nuestra próxima emisión chao incendio forestal consumió un amplio sector de zona verde en Andalucía pacientes crónicos del barrio Victoria se quejan porque ya no hay atención para ellos en el puesto de salud Aymer Arango se sumó a la campaña de la ingeniera Lina Segura en su aspiración en la alcaldía de Tuluá Jorge Homero Giraldo anunció su respaldo a John Jairo Gómez y espera que esa semana se otorgue el aval para el aspirante a la alcaldía precandidato a la alcaldía Martín Incapié realizó visitas a Bocas de Tuluá y en deportes Cortulua ganó 2 por 1 ante el Envigado por primera vez en el Polideportivo del Sur América venció 3 por 0 a Bogotá en calidad de visitante en Tuluá los hinchas exigen que este año sí asciendan a la A Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información www.más información www.más información www.másと思います